Bueno, ya estamos con el Gonza Marul sentado acá, el divisador de series, y se viene a full, ¿o no? Sí, ¿eh? Con la serie que está causando también muchos recuerdos. Mirá, si te hago algo, vamos a ver si vos descubrís qué serie es. A ver, por favor, quiero un poquito de música ahí, para descubrir qué serie es, ¿eh? Y te hago esto, mirá. ¿Qué te parece? Me parece que me descubrí, es Full Monty. Acá tengo la discografía que trajiste también. El look tiene que ver con Full Monty, una película que en el año 97 fue furor. Yo te digo que podrías haber sido parte del elenco de Full Monty, ¿eh? Tanto de la serie como de la película. Hubiese sido de los que estaban como problematizados porque tenían que desnudarse ante una platea, porque en realidad Full Monty está ubicada en Sheffield, un pueblo en Norte, Inglaterra, donde a fines de los 90 había mucha desocupación, las fábricas metalúrgicas cerraban, y este grupo de seis ex empleados de una fábrica están viviendo una crisis económica y deciden armar un show de street teas en un bar de la zona. Esa era un poco... La película. La película, el eje central, y realmente les fue tan bien que llegó a los Oscars, y era una película que hablaba de una problemática social, pero de manera muy divertida. Es cierto, es cierto. Y para todos los que están del otro lado en casa, capaz que se acuerden de esa película, que empiezan a recordar un poco los personajes, los actores que estaban ahí, quienes acompañaban todo ese circuito, y ellos mismos son los que hoy empiezan a integrar esta serie. Exactamente. Tomando esta movida que viene desde Disney, de la nostalgia, o lo que pasó, por ejemplo, con Karate Kid, que después en Cobra Kai eran los mismos actores, acá pasa exactamente lo mismo. 25 años después, vamos a seguir a los personajes, a los mismos personajes del año 97, pero interpretados por las mismas actrices y los mismos actores de ese momento. Consiguieron el elenco completo. ¿Quién lo consiguió? Simon Buffy, que fue el guionista de Full Monty, la película, y ahora sacó, junto a Star Wars y Disney, Full Monty, la serie. Pero escúchame, o sea, que tenemos todo el equipo completo de actores, y por otro lado también tenemos al mismo guionista que el de la película. El mismo guionista. ¿Es que hay una continuidad? Hay algo de continuidad. La serie va a tener ocho episodios de casi una hora. Vamos a ver una Sheffield de hoy, donde todavía se mantiene una cierta problemática de empleo, pero también ellos van a ser eje en crisis de valores, en crisis educativa, en una problemática inmobiliaria, muchos lugares donde nosotros podríamos sentirnos bastante identificados. Y ellos que en el 97 tenían 40 y pico de años y eran hombres desempleados, hoy ya tienen más de 60, entre 60 y 70 años, y vamos a ver la problemática... Del desempleo a esa edad. No solo del desempleo, ¿no? Claro, de la burocracia para personas mayores, de las nuevas tecnologías, de ubicarse los que pudieron formar familia, los que no la formaron, en sus empleos, se sienten grandes. Entonces, vamos a ver otro tipo de problemática, siempre tratada con humor. Hay que advertir, el primer capítulo es un tanto desconcertante, porque uno espera un poco este baile que hice yo recién. Sí, ¿y cómo arranca? Y no va a estar, los vamos a ver a ellos de grandes, pero todavía no vamos a ver el vínculo con ese pasado. Pero ellos, en el primer capítulo, ¿continúan siendo amigos o vemos la vida de cada uno de ellos por separado? Los vamos a ver que tienen un vínculo, después vamos a ir viéndolos separados, y después finalmente a la mitad de la serie va a volver este eje de la amistad, que es un eje central en esta serie, ¿no? La amistad en hombres mayores de 60 va a aparecer. Pero vamos a tener, yo diría, una serie muy amable, con momentos de mucha ternura, que tiene un comienzo desconcertante y un final al que le sobra miel, vamos a decirlo así, es muy meloso el último capítulo, pero en el medio aparece lo mejor del humor británico. ¿Te acordás de la película vos realmente, amor, o Love Actually, que eran como varias escenas de amor separadas? Bueno, vamos a tener un capítulo... Eso, pero con el humor. Vamos a tener un capítulo, sí, que tiene romance, comedia y humor. Vamos a tener, por ejemplo, un capítulo donde secuestran a un perro que ganó el Got Talent británico. Vamos a tener un capítulo donde alguien quiere conseguir una paloma para venderla porque hay palomas que salen muy caras. Es loco, porque uno piensa que esa película empezó y terminó y que no tiene otra posibilidad de crecer más. Y, sin embargo, lo logran en esta serie. O sea, el divisador que dice, ¿lo logran, no lo logran? Y uno dice, ¿artísticamente era necesario hacerlo? No, tal vez no. Podríamos decir que no, pero hay algo en donde cuando uno está viendo la serie se invade por esa nostalgia que hablábamos recién, por algo de melancolía. Y cuando está bien guionada, pues somos Boyfe, recordemos, es guionista oscarizado, ganó el Oscar con Quién quiere ser millonario, escribió para Danny Boyle. Es un tipo que sabe. Entonces, con buenos guiones y con estos hombres grandes y también con sus hijas, con sus hijos, ya grandes también. Y la problemática también que hace hablar solo a la serie. Exactamente. Los británicos tienen eso, nunca van a dejar de lado una problemática social o una denuncia. Entonces, tenemos un combo que en el recorrido, más allá de que haya altibajos, termina resultando, como dije recién, amable y hasta con un cierto grado de ternura. Para quienes no vieron la película, ¿pueden seguir la serie? Pueden verla tranquilamente, ese es otro combo. No hace falta ver la película para ver la serie. Si viste la película, obviamente vas a tener un grado más de peso, pero la serie también tiene imágenes de la película. Cada dos por tres... Se recuerdan algo. Se recuerdan con imágenes de la película ciertos momentos icónicos. Bueno, yo creo que es un golazo. La vamos a ver, el divisador la trajo, podemos hablar de ella. Y además encima la bailo, si nos vamos a la pausa de nuevo con un bailecito, ¿no podría ser? ¿Le pedimos al sonidista un poquito más de música de Full Monty? Sí, 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 mirá, mirá. Ahí está, pausa, ya venimos. Sigue el baile, ¿eh?